Como una mafia, así se refirió el alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, a algunas ligas deportivas externas que operan en el Cafetalón. En redes sociales mencionó que por décadas se han creído dueños del parque para hacer dinero, corrupción y cobros ilegales de canchas. Buscamos la postura de representantes de estas ligas y rechazaron las declaraciones de Flores, quien, aseguran, ha roto un acuerdo. Lo que yo identifico, lo que yo logro entender de todo esto es que él ha sido mal informado respecto a la Liga Infanto-Juvenil del Cafetalón. Con respecto a las demás ligas, pues yo considero que no tendrían ningún problema en presentarse a una auditoría, porque tampoco se lucran. Todo tiene que ser constructivo, pues. La verdad, pues necesitamos este tipo de comentarios para también esclarecer las cosas y, bueno, pues que todo sea transparente. Flores señala a estos grupos de manejar dinero proveniente de padres de familia, no rendir cuentas a nadie y no contribuir con los gastos de mantenimiento. Ante este pronunciamiento, los directivos explicaron la situación. Nosotros recibimos cierta cantidad de dinero de inscripciones, compramos trofeos. Si nosotros vendemos un carnet a un dólar, porque es necesario tener papelería, eso nos permite a nosotros tener el carnet con fotografía del chico y también nos permite a nosotros mandar a hacer los talonarios de recibo donde nosotros podemos comprobar los ingresos. Otra de las disputas es el uso de la cancha 8, cuya construcción le costó 150 mil dólares a la comuna tecleña. El alcalde explica que para mantener este espacio necesitan rentarla a 25 dólares por hora, situación que las escuelas deportivas dicen les afectará. Hay muchos que un padre de familia sostiene al equipo y que anda gastando sus 20, 25 dólares por fin de semana y que aparte de eso se le incremente 20 dólares más, entonces desanimaríamos a la gente que está ayudando. Incluso trascendió la polémica del cobro por el uso de baños públicos al interior del Cafetalón, controversia que fue aclarada por los responsables. Solamente de Papi Fútbol, de esas dos canchas, de esos fondos se construyeron esos baños, entonces lo hemos hecho con el fin de ayudar a los futbolistas que pertenecen a Adepa Fút, los baños públicos del Cafetalón construidos por la alcaldía, nada que ver con estos. ¿Qué recogen de los baños? ¿Para qué los utilizan? Los utilizamos para mantenimiento de las canchas y de lo que compete solamente al torneo de Adepa Fút. Los padres de familia dicen estar en contra del cobro de estos espacios que por años han sido gratuitos, pues afirman que ver jugar a sus hijos todos los fines de semana se ha convertido en una tradición. No estamos de acuerdo, creo que la mayoría de los padres en que tenga un costo, porque la verdad es que nunca se ha hecho y si hay que ver cosas administrativas o más a fondo, deberían de ver que esto es algo familiar y que nunca ha sido cobrado. El alcalde de Santa Tecla adelantó que en los próximos días iniciarán una investigación contra estas ligas, procedimiento al que no se oponen los dirigentes consultados, aunque ya hubo acercamientos con algunos de ellos. Además se involucrarán representantes de escuelas deportivas públicas y privadas para conocer su postura en torno a esta problemática. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un reporte de Fernando Morales.